Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Yo sé que nada en la vida es fijo Pero cada vez que tú me besas Me siento comprometido No puedo divorciarme del sentido Te propusiste en dos rodillas Y no trajes un anillo Haciendo cosas malas tú y Contigo siempre hay ganas de ser Mira como me enamoraste Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y Contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme It's just different Quítate la ropa Móntate encima Que mi nave espacial Quiere despegar a nuestra luna de miel Que no se acabe de hacer Y que tu orgasmo bendiga el matrimonio Haciendo cosas malas tú y Contigo siempre hay ganas de ser Mira como me enamoraste Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y Contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y Contigo siempre hay ganas de ser Contigo siempre hay ganas de ser Mira como me enamoraste Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y Contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte no se pare Oh, soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y I'm falling real hard for you Sin casarme One from zero to a hundred Is this true love or is it me something Haciendo cosas malas tú y